¡No salgas, no 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 salgas. ¡Ya abrí la puerta de mi sillón y me encontré con el alma! ¡Lo sirven a los mismos! ¡Eso! ¡El transformador de PIPA, la música! ¡Eso es! Bueno pues a la gente de Colombia, del mundo Bienvenidísimo, que chivas a todos vos por acá Y se ve que me hayan invitado bastante contento Y pues más que sea acá son gente de la ciudad Y que empiece como a notar lo que hay en la ciudad de talento Que en la ciudad de la música, en la ciudad de la ciudad de la... Claro que sí A todos ustedes bienvenidos Yo soy Cristian Garzón y estamos transmitiendo desde aquí Desde Pasto, Colombia, el sur de este bello país Y la verdad estamos muy felices, muy entusiasmados Con este gran artista que de verdad la está rompiendo Es un parcerazo que la ha ido camellando de barrio, de la vida Y ha estado pegado a la música Así que para nosotros es un verdadero orgullo tenerte por acá Así que con todos ustedes están MC ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Un saludo muy especial a toda la gente que está activa en este momento Qué chévere, sabían que la cita era a las 5 y 34 Bueno aquí estamos firmes Y vamos a empezar con toda la buena energía Un saludo a toda la gente también del Instagram oficial Exacto, del Instagram por allá Y bueno Bien, bien Severo, severo Bueno pues Estamos muy contentos porque la gente ha demostrado Y ha mostrado mucho, mucho entusiasmo por tu música Las redes están ahorita acaloradas Están en, mejor dicho, encarnavalados Están enloquecidas con tu visita al transformador Y de verdad que para nosotros es un placer que estés por acá Entonces, por allá Me le bajan a producción Me le bajan ahí a la goza Esa bailo Listo, entonces Pues bueno Empezaron arrancando Diciendo que el hip hop pues es una Es una corriente musical bellísima Que nace en los ochentas Toda una amalgama de contraculturas Empieza a generar ahí Y resultan personajes como Stan MC Que vienen a contarnos cosas de la vida Cosas de las experiencias que han pasado Entonces, para nosotros Sería muy rico que nos contaras Cómo surge ese gusto por el hip hop Cómo nace esas ganas de romperla De contar, de decir, de hacer Contarnos un poquito Bueno, te cuento En el barrio en el que yo nací Sí, claro Sin micrófono Ese es para cantar En el barrio en el que yo nací Villaflor Y crecí Villaflor 12 ¡Villaflor! Y existían unos grupos de baile Los enigmas El código rap Y eran como los retos que existían en ese entonces Pero no bailaban con hip hop Sino bailaban con how Y era toda esta música del merengue ripiado Y toda esa noticia Entonces yo era muy chamito Yo era muy chiquito Y siempre como que andaba metido Ahí entre esas vainas Entre la gente que como que se retaba Y toda la nota Y me di cuenta de que En medio de los elementos Que tenía en ese entonces la cultura Le hacía falta el elemento Pues uno de los elementos principales Que era el MC Sí No había un vocab Bueno, pero les date Contale a la gente Porque hay mucha gente Que conocemos Que es el MC Y todo lo que viene Moviéndose con él Sí, es maestro de ceremonia Moviéndose con él Y es la persona que Es un orador Es un orador Que tiene fuerza en el de la palabra En el de la palabra Y hace que cuando hables Y tengas un mensaje Este mensaje Genere un impacto en la gente Y toda la gente Estaba bien Todo lo que hay detrás del hipo Es muy bacán Es muy lindo Es muy lindo De verdad que sí Bueno, no Me enamoré de esto Me enamoré desde que era un chiquito Empecé como a investigar Me metí por esos lados de Vico Asil Me metí por esos lados como Cypress Hill Bueno, contacto, rap Gotas de rap Que para mí era increíble Era lo Tres coronas Tres coronas obviamente sí Ya salí un poquito más allá La etnia Yo creo que todos lo hicimos con la etnia La etnia Y fue un grupo que Que se abrió mucho Entre las culturas No solo entre el hipo Empecé Tenía una grabadora Me acuerdo tanto Que me daba la maña De grabar los pedacitos Que sobraban De pistas En las canciones de hipo Y esas vainas Y pegando las con cinta Las cortaba y pegaba Entonces me salían dos ritmos Y lo que empecé a hacer Fue como memorizarme De atrás de ellos En su inicio Y eso era lo que me hacía Como la vainita La química Entre el sonido De cuatro cuartos Entre el hipo Entre el bombo La caja Y yo quería como rapear Entonces Soltarla así Soltarla así Soltarla así Soltarla así Ideal De niño siempre fue como Llegar con un mensaje muy bonito Muy positivo a toda la gente Porque miraba que La guerra Que había en ese entonces Entre la cultura No era una guerra Como el indio De envidia Sino era una guerra Positiva Era una guerra Donde el que tenía Más talento Era el que ganaba Pero al final De las cuentas Todos ganaban Todos eran hermanos Porque crecieron En el mismo barrio Amando lo mismo Sintiéndose Eso Sí Sintiéndose como Representados Por ellos mismos En un barrio Donde pues La verdad es muy difícil De que te regrese Porque es un barrio Del sur Pero sin embargo Pues siempre como que Que tenían esa fuerza Y querían como salir Adelante de la vaina Y yo desde muy chiquito Me daba cuenta Y yo decía Bueno Yo que no quiero representar Mi barrio Y en un principio Miraba mi barrio Inmenso Y decía Bueno mi barrio Es inmenso Y me tienen que conocer En el barrio Y voy a hacer música Para los barrios Empecé a crecer Ya las cosas Empezaron como A visualizar mejor Empecé a notar Que la música Pues se podría ampliar ¿Sí? De que quería Como que tu panorama Sí O sea yo quería ser grande Desde chiquito Y los dos Los dos De verdad que los dos Y chévere Bueno con tanto Y bueno no Se llegó la posibilidad De empezar a tocar Por ahí Te hablo casi del 2006 2006 casi Me presenté Me presenté En un hip hop Conciencia Que lo hacía El Nate Una de las personas Pues que también Inició en el hip hop Acá en Pasto Que era Tunda Barahonda De un grupo Que se llamaba Tunda Barahonda Rebuena En ese entonces Que era pues como El grupo Que se conocía Porque ya había sacado El disco Porque ya se conocían Pues el SAC Bueno mucha gente Que estaba ahí Como muy activa Con la vaina Estaba por la parte Del Norte El Spot Sergio Rojas También que me parece Que es uno de los artistas Buenas También de Pasto En Pasto Siempre han habido Artistas buenos El problema Es que no son Constantes Siento que Aman lo que hacen Pero no No se aman ellos Si me entiendes Como para hacer un conjunto Y que ese conjunto Explote Claro Colombia Si como empezar a amar No ser uno Para poder irradiar Irradiar Porque el amor Empieza por uno Pero no Entonces si tienes Hombro a ti Todo lo que hagas Lo vas a hacer Con mucho amor Y con mucha agitación Sobre todo cuando se trata De arte Es como una catarsis Es una vaina Muy personal Pero que a la vez Influye en mucha gente Si Bueno y te cuento Que seguí creciendo En la nota Seguí conociendo Más artistas Me enamoré Cada vez de más música Me empezaba como Me enamoré Me enamoré Ha sido algo muy lindo Ha sido Yo creo que Mi amor más grande Porque no ha terminado Sigue Es como el amor De madre y padre Que ese amor Siempre va a estar ahí Y jamás va a llegar Al punto En el que te cansas Se ve Y en el que De pronto vas a sentir Pues como que Te cansas De sentir el amor De tu mamá O de dárselo O de brindárselo Es un amor Muy recíproco Y también Que sigue Que fluye siempre Y eso es lo que yo siento Con la noche De hecho lo tratas De las madres de tus letras ¿No? Mucho 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 porque Mi mamá ha sido un ícono Mi mamá Aparte de ser mi madre La persona que me dio Pues la vida Porque aparte de ser mi mamá Y papá Ella ha sido como Un ícono para mí De fuerza De fortaleza De que debo seguir De que no me debo rendir A mí me dicen Que quién es mi ídolo Y yo siempre digo Que es mi mamá Para mí mi ídolo Buena 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 Salud ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama? Miriam Hola Miriam ¿Cómo estás? Hola Miriam Un abrazo desde Viva la música Bueno A la gente contarle Pues y también contarte O sea Este loco De verdad que mueve Mucha masa O sea Es increíble Como la gente En el Perú En el Ecuador En Panamá En Miami Están re pendientes De hoy Y entonces También quererle agradecer A la gente Porque han sido Increíbles Sus mensajes Y de verdad Que nos han escrito Al inbox Nos han escrito A las redes Como ¿Cómo así? ¿Qué están? ¿Va a estar allá? ¿Qué del chuntas? Mándenos un saludo Entonces Pues yo sé Que la gente Está esperando Escucharte Y toda la gente Que está por acá Que hay fans Tú y también Seguidores Entonces Pues arranquemos Con un Un transformador Sazo Y Nos vamos a cantar De vida Y entonces A la gente Comparta Mire Muestre Disfrute Pase rico Y escuche El buen hip hop De la ciudad Del pasto Sur de Colombia Ponme El que quieras Ponme El que te salga Ahí Listo Nos vamos Con la music De Stanley Música Y eres esa luz que abrata la ventana, de una noche no me quiero ir Otro que llegue la mañana, no brilla tu luz en la juana En el reto donde te contesó, no acepto que te tengas que ir Ya no te importas de mi cama, ya no conozco tu silencia, iré a la monta Dime dónde estás, que de repente no te encuentro Una que recuerdas cuando estás en silencio Yo adivino alguna, dime que es para el cielo Que no te fuiste con el sol y no te borra el viento Dime si aún te contrae el cielo, no te veo el cielo Dime si aún te busca el muerte y todo ya para ti no entiendo Cuéntame si aún vas a hacer problemas, es que viene la visión Y yo te guardo un pedacito de luna aquí en mi bolsillo Y así siento siempre que no estoy como tu mano Y eso me ayuda a no imaginar lo que te envío Y así aquí sigo, te llevo conmigo Un pedacito de aire de luna sobre mis manos Te devuelvo un beso de sentir lo que me envío Y si tú me quedas en tu cara, soy un soldado Y así aquí sigo, te llevo conmigo Un pedacito de luna aquí en mi bolsillo Y así aquí sigo, te llevo conmigo 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 Un saludo para toda la gente que está aquí Ahí está, aquí está Y le están cantándote un poquito Con toda la gente de la ciudad de Pasto Del Transformador Minero, gracias Qué sabroso estar por acá Con este parcerazo De la music Y de la buena contracultura Así que, todavía están a tiempo, es verdad Ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Bueno, mi negro Me parecería muy bacano que los cuentes un poco Acerca de cómo fue todo este proceso En el que empezaste a caminar En el cuento de la parte virtual Cómo tu música empieza a trascender Fronteras de una manera tan Orgánica, tan fluida Donde la gente te demuestra Mucho tu aprecio, te demuestra mucho Cariño, escucha tu música Es más, por acá, ahorita más adelante Vamos a presentar a la gente Una sorpresita bien bacana Un parcerito Cris, aprovechando de que hablas de fronteras David Mosquera Qué buena voz de la atención Y saludos desde Bogotá Desde Bogotá Un abrazo Aprovechemos para mandar saludos a ciudades ¿Dónde sabes que están pendientes de Bogotá? Bogotá es mi segunda casa Los quiero con toda mi alma A los golos A todos Son mis hermanitos A todos los países A Esco Records Que son las personas con las que estoy trabajando Como manager Inversionistas También a la gente en Cali Medallo 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 en Cali Pereira Que por allá vamos a estar también un poquito Manizales Ahorita vamos a dar un saludo desde Miami También que están pendientes Sí, Miami A todos los parceros de allá El tipo colombiano El tipo latino Representamos el tipo latino Y vamos a hacerle con fuerza Ojalá algún día podamos llegar hasta allá Obvio que sí Eso ya está cerca Parita Entonces contanos ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tan orgánico Que se dio? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? Hoy en día Es muy fácil hacer trampa ¿No? Y hay mucha gente que la hace Hay mucha gente que la hace Porque con dinero puedes comprar mucha gente Puedes comprar seguidores Puedes hacerlo así Es muy fácil Pero yo empecé desde cero Mi canal, YouTube Mis páginas Y toda la vaina Empezaron desde cero Con visitas en las que Y bueno ¿Qué? ¿Morenita? ¿O nada? ¿Mora o morena? Bueno, listo Bueno Salud por allá la gente Quiereme, quiereme, quiereme Morenita Salud Quiereme, quiereme Quiereme Dame amor Buena Bueno Y entonces Y Empecé desde cero En el cual Subía una canción Y la canción solo tenía dos visitas Tres visitas Al mes Solo tenía como quince Era difícil Pero Mi canal lleva muchos años ya vigente ¿Cuánto más o menos? Le pongo unos Nueve años Ah, mierda Nueve años Wow Sí, yo sé que hoy en día es más fácil Pero yo empecé así Nueve años como tal Fue re complicado Pero la música empezó como a tomar fuerza porque empezó a ser buena Todo el conocimiento y todo De los artistas que empecé como a tomar como punto de referencia Me nutrió bastante Sin copiar No es copiar No es copiar No es copiar Porque son puntos de referencia Es que en el artista es referencia Sí Contarios positivos Habían comentarios negativos Bueno Entonces Siempre El bien va a necesitar también del mal Sí Yo creo que eso ha hecho De que mi trabajo también se fortalezca más Porque han habido comentarios muy fuertes En los que critican mucho la música Pero los tengo muy en cuenta Para tratar de Mejorarla Mejorarla Sí Porque yo quiero ser un artista Integral Integral Quiero llegarle a Si es posible A toda la gente Siempre O que a la edad Más o menos calculemos Tienes alrededor de cuántas reproducciones Con todos tus videos Más o menos Darío andas por ahí Por ahí En producción están en sí Darío Bueno yo sé que más o menos ¿Cuántas reproducciones tengo en el canal? 65 millones No 65 millones de reproducciones Un artista con más de 65 millones de reproducciones Eso es Bueno Eso no lo hace cualquiera De verdad De verdad que Solo es un orgullo para toda esta tierra Para ser lo que Que te escuche Y te escribe Yo no lo sabía La verdad que yo lo hace 65 millones Pues yo estuve pillando varios videos Que entre ellos me gustó mucho Papel Papel Dile Me encantó Además que Visualmente es Bellísimo Sí Sí Es muy bonito Es una trabajadora Vamos en otra producción Wow Muy bueno O sea Aparte de la parte musical Yo soy diseñador gráfico Terminé una carrera de diseñador gráfico Colegísima Colegísima ¿A quién pasas? Sí en el Sesma Acá en el Sesma Y pues la idea de haber estudiado diseño era Fortalecer también la música Alimentar las dos Y con las dos generar marca Con la marca generar empleo A todos mis parceros del barrio Con los que han estado conmigo O sea mejor dicho Todo un proceso colaborativo Solidario O sea Big Stand Es una Yo soy una empresa Yo quiero ser una O sea En este momento es una microempresa Pero yo quiero ser una empresa Quiero A ver A ver A ser A ser más grande Yo necesito como Ser Ser más Más inmenso Pero no me refiero a la fama Sino me refiero a A poder ayudar a mi gente Sí O sea tener como toda la plataforma Sí Porque a mí en mi tiempo no me ayudaron Yo empecé solo Ajá Y sé que es difícil Sé que es muy difícil empezar solo Entonces quiero como También aportar mi granito A la cultura Y no necesariamente Que sea solo al rap Sino Dentro del hip hop Hay muchas Muchas Herramientas Y muchas Subculturas Están las Las marcas de ropa nacional Por ejemplo Las marcas nacionales Que se están empezando Como a A disparar Están Las escuelas Que están sacando De vivo Y de graffiti O sea todo es Todo está muy amplio Total Y se ve como Es un emprendimiento Cultural Que vos estás llevándolo Como a diferentes niveles Porque también Bueno no se vas a comentar Hay algo Creo que Eso también Eso también fue lo que ayudó Para que las redes crecieran Ajá Entonces las redes Están tomando una fuerza Tan Tan Especial Que hay muchas marcas Reconocidas Como son Vans Sí Sí Está Hay muchas tiendas Que se están empezando A ligar A las que es Viestan Y todos estamos creciendo Hay unas tiendas Que son más fuertes Por ejemplo DC Van Son Esto es A nivel mundial Entonces ellos están patrocinando El proyecto Que vos vas a hacer Y que nos carmen Mucho talento Mucho talento Eso está bien Y todos A logrado por las redes Y todos a logrado Gracias al talento Y a la música Al talento Y a tu perseverancia De verdad que Hay que descansar Yo creo que descansar Hay que soñar Despierta En la música Ni en cualquier tipo De arte Que estén desempeñando Hay que soñar Pero despierta Y hay que saber Ser artista También Hay que entender Y también Hay que creerse La película Porque hay mucha gente Que es muy buena Pero todavía Sigue trabajando Por ahí Pues en la calle Y perdiendo Su talento Y perdiendo Su plata Total Total Está muy bien Bueno ¿Qué te parece La película? Está buena Este es un parcero Se llama Bambara Birre Barra Él está trabajando En Eso es Subiendo por la 20 ¿Qué? 8 ¿Por la 28 ¿Con qué? Entre 19 y 18 Entre 19 y 18 Ahí es Ahí pueden encontrar Bambara Birre Barra 17 y medio Entonces Ahí la encuentran Bambara Birre Es una cerveza artesanal Que se acerca Vos sabés que Viva la Música Es una plataforma Que apoya mucho Los emprendimientos locales Porque también Somos en nosotros mismos Un emprendimiento local Y esa es la energía Ese es como El objetivo fundamental Que es lo que vos Estabas hablando Como generar Plataformas Colectivas Solidarias En la que nos podamos Todos mostrar Avanzar Crecer como empresa Colectiva Como industria cultural Y yo pienso que Eso es fundamental Sobre todo En una ciudad Como pasa No Y el arte También es un trabajo No es un trabajo No Pero por eso O obvio Por eso No O sea yo creo que Ya está empezando A borrarse Esa idea De que el artista O el músico Pues es el que va a ser Que va a ser Que va a ser De 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 que va a ser El bohemio Y en este momento Ya la gente Ya se está Como empezando A notar De que la música Así De que hoy en día Por medio de De plataformas digitales Monetización de YouTube Todo este cuento Que tiene que ver Con el dinero Que te paga la red Sí Pues luego No sé Si ese es Nuestro trabajo Claro ¿No entiendes? Entonces Hay gente que Pero no se ofende Pero Youtuber Que Hace en cosas Pues me parece A mí estúpida Entonces Porque nosotros Los músicos Que Hay talento Yo soy de nuevo Rapero Pero me gusta mucho La música Y con respeto A los músicos Que tienen sus bandas Y todos Me considero Pues me gusta Decirme que soy músico Porque me siento así Y bueno Yo digo Porque la música No nos puede dar También la posibilidad De ganar Con algo positivo Y ganar pues Con algo bonito Con algo que queremos Traer al mundo Con un mensaje positivo Con un mensaje de crecimiento Con un mensaje de amor De paz Que se me gusta Y bueno Entonces ¿Qué? ¿Cómo está producción? ¿Listos? Vámonos con otro Temita Para que la gente Mejor dicho allá Este que Se les va de farra Porque es que La están encendiendo Están pidiendo música Pues ahí se les manda Están MC Aquí en el transformador El único y original En viva la música Así que Gózalo Disfrútalo Y arranca Mi negro La será de enfrente Dejen la aguya Caminando Por ahí está Dejen la aguya O me dejen la aguya Yerú 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 Dejen la bulla, falso el arma no de esa patrulla No se fijen en mi, no fijen la suya, mi camina no la obstruya Dejen esa no que bruya, tengo patro con la tinta y el pa' Dejen la bulla, falso el arma no de esa patrulla No se fijen en mi, no fijen la suya, mi camina no la obstruya Dejen esa no que bruya, tengo patro con la tinta y el pa' Y como alguien, el camino lleno de poemas Son letras, formas, música para viajarme Que mi manera no me esperen en la casa Sabe que me hago mis sueños Instantáneo no son todos, aunque otros se disolvieron Me armé de un papel, un bolígrafo y nunca me vieron Gasté tiempo componiendo y jamás me dieron un puerto Por ser músico del bando Y nunca creyeron el band, me cerraron las puertas Que yo solo estoy abriendo Es cierto que el camino es largo y duro Pero a veces que hago le pido a la vida Es que el imán jamás me deje Las letras se me esconden, pero se me iba a buscarlas Y me muerto de mis armas, la tranquilidad y mi calma Me siento muchas veces Me siento, me dispenso Entre lo extenso de mi pienso Morirás siendo un rapero Deja en la bulla Falsa el hermano de la madrulla No se brilla, yo he pintado mi jena suya Mi camina no la obstruya Déjeme sano que fluya Tengo pacto a cual la tinta y el pa Deja en la bulla Falsa el hermano de la patrulla No se brilla, yo he pintado mi jena suya Mi camina no la obstruya Déjeme sano que fluya Tengo pacto a cual la tinta y el papel Atrás comodidades, pero acomoden mi miga Ya no tengo lindos nubes Pero entre el rapito hay más címica Hoy no tengo cama propia Me la presta y es magnífica Duermo poco, escribo mucho Y al cuerpo y el tatuaje más tinta Campeo y no les agradezco Por regalarme la corriente Pero prefiero estar afuera Con margen o con la gente Amo claro mi trabajo Ojalá por siempre esté vigente Lo importante no es pena Lo importante pases, mantenense Nunca perece el cobre Me dijo aquel partero Aunque esa mierda que ni ni me escribe No lo va a llevar tan lejos Hoy me siento pleno Después de experimentar los espejos Te agradezco a la vida Aunque le va a caer Un grande pez Es una bulla Falta el arma, la venta patrulla No se fije en el vino Fije en la suya Mi camina no la obstruya Déjeme sano que fluya Tengo pacto a cual la tinta y el papel Es una bulla Falta el arma, la venta patrulla No se fije en el vino Fije en la suya Mi camina no la obstruya Déjeme sano que fluya Tengo pacto a cual la tinta y el papel De mal Ey, ¿cómo estamos gente? Estamos en el transformador Regalamos un poquito de gilpa colombiano Desde la ciudad de Pasto Para todos ustedes Para el mundo, para Colombia Para toda la gente que está activa ahí Sin importar de dónde nos ven Sin el color, la raza Somos gilpa Somos paz Y amamos esta cultura, parceros Así es, así es Píllelo, píllelo, píllelo Uy, esto está de putas Este es el bebé Este es el bebé Este es el bebé Este es el parto Este es duro Esto es complejo Yo te entiendo Este es mi disco número Trece Listo Contanos, a ver ¿Cómo es? ¿Tragiste unos CDs? Sí, claro ¿Tragiste unos CDs ahí para Para, no sé Que de la gente Para que puedan ustedes Como que también No sé Ahí pues intenten algo Y los pueda Claro que sí Los vamos a entregar En el día Bueno Yo creo que Yo voy a abrir un hito Claro que sí Sí, para que se quede aquí En la casa Para que se quede Fíjate que ahí tenemos Begoan Group Fíjate por allá Todos los trabajos discográficos Que nos van a venir a compartir Porque pues sea como sea Esta es una plataforma Donde queremos hacer conocer ¿Me entiendes? Que la gente conoce Que sepa que existe Que sepa que Que si tiene ganas De escuchar hip hop Tiene hip hop Que si tiene ganas De reggae Reggae Y todo Con muy buena producción local ¿Sí me entiendes? Entonces Bueno A la gente Les tenemos Este súper regalazo Ya pillen Ah bueno Y producción Vea Producción ¿Qué pasó con Por ahí me estaban escribiendo Que qué pasó con los aretes? ¿Qué sucedió? Ángela Salcedo Desde Cali Ángela qué? Solarte Ángela Solarte Ángela Solarte Pues entonces Fíjense que esto Se lo ganó Ángela Solarte ¿Por qué? Por participar Ella está en Cali Y nos estuvo Participando Durante todo el programa Así que La otra persona Que estaba Que se lo ganaba Era Vivian Pero empezamos El trabajo El equipo de trabajo Se puso a pillar Con partidas Se interacció Cómo estuvo Y la verdad es que Ángela Solarte Se lo ganó Así que Un aplauso Estos Se van para Ciudad de Cali Arte nariñense En la Ciudad de Cali Así que Listo Hola Y Polita 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 Hay crispetitas Y quiere echar crispeta Aquí se lo consiente También Listo Por allá muchachos Tenga Agarre para allá Rotterdam 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 Bueno Hoy vamos a regalar Entonces ¿Cuántos van a quedar aquí Para saber Cómo Lo harán Para la casa Listo Dejamos 4 Listo Vamos a quedarnos con 4 Así que la gente ¿Cómo vamos a hacer producción? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Votaciones A ver ideas Y haz todo el equipo de trabajo El que comente y comparta En su muro Esta transmisión En este momento Entonces Tim En su muro Usted coge El link El link De esa transmisión En vivo Y etiqueta A esta MC Etiqueta A Viva la música Nuestra ¿Sí? Hashtag El transformador Y usted se gana Automáticamente Uno de estas Bacanerías Decidas Así que Te llevas con el disco Una carta Vea papá La tengas ahí De la carta La carta viejo De una vida Tome pa' que pegue Aprovechando a saludar A toda la gente De Tome pa' que pegue Pa' que Pa' que pegue Tome pa' que pegue Ellos Ellos trabajaron con Enka Enka es la persona Que me hizo El trabajo de Ilustración De todos los discos Y de todos los proyectos Que ha sido Liguestan Enka Un saludo en especial Para ti Te quiero muchísimo Bro Y la mi Bien A el viejo Un saludo Un saludo Sobre allí Él hace parte De Tome pa' que pegue ¿Sí? No Y además Que es un colectivo Del carajo Me encanta Me encanta Bueno ¿Qué líricas? ¿Qué temas? ¿Qué sensaciones? Va a escuchar la gente Al tener este Si es su caso Magia Magia Solo Genera magia Genera Pensar en el amor Propio En el amor Reflexionar un poquito De lo que De lo que Se pierde cuando no eres Un buen tipo Una dama Sí Claro Y bueno Y viceversa Yo creo que tiene unos mensajes Muy bonitos Muy positivos Hay unas colaboraciones Muy importantes ¿Con quién estuviste? A ver, contame Con el Ví de los aldeanos El Ví de los aldeanos A ver, contame un poquito Acerca del Ví de los aldeanos Ua Estuve trabajando conmigo Y llegamos a tener Una nueva mitad de amistad Son muy fanas Y estuvimos trabajando Con King One Desde la ciudad de Bogotá Un parcero que me brindó la mano Cuando apenas llegué a Bogotá Pues siendo como el pastuso Al que todo el mundo le daba la espalda Pasto, pasto Todo el mundo le dice pasto El pastuso, ¿no? Y el parcero sí Estuvo ahí como Como siempre Abriéndome las puertas Igual Un secuaz Style Son artistas de Bogotá Que en la escena El club colombiano Tiene una fuerza muy importante Y bueno, no Freestyler Que también estuvo Como podría acompañándoles Gente más que todo colombiana Este, algunos Acámoso yo Con un peatulín internacional Porque queríamos como Darle más fuerza A la de Conferrián Ah, de puta De puta Entonces, ve ¿Y este, este, este Este álbum ¿Cuánto se lanzó? Este álbum se lanzó El 3 de diciembre De 2017 Ah, el año pasado Hace que ¿Cómo un mes? ¿Dos meses? El 3 fue el lanzamiento En Bogotá Digamos un total éxito ¿Dónde fue eso? ¿Dónde lo hicieron? ¿Qué pasó? En el auditorio Lumier ¿Ese queda por dónde? Por, ese queda por La 68 Por la 68 Ya Llegaron casi cerca de 600 personas Ajá Y fue un éxito total La gente siempre estuvo muy activa Se han vendido los discos muy bien Están como Compartiendo la música Paso de lo a seguir Fue el lanzamiento Que se hizo en la ciudad de Pasto Lo hicimos el El 23 de diciembre De 2018 22 22 22 22 Hicimos una firma de autógrafos El día 22 Me encanta Me encanta porque tienes Ahí el equipo que está firme ¿No? Él es mi productor Ah, sí Bien ¿Cómo? One Concept Darío Urbano One Concept Darío Urbano Ahí está Darío Urbano es la persona Que hace toda la gestión De audiovisual Ay, puta Es que bien chévere Está uno faltando en el equipo Que es Coquito Coquito Y bueno Yo creo que el 22 El 22 Fue la firma de autógrafos En Seventeen Una locura Tuvimos que parar la firma E irnos Porque la gente llegó Y eso Mejor dicho Hasta espacio público Llegó allá en el 17 En serio Fue terrible Pero bueno No, fue una chimba Al día siguiente Compartimos con la gente Con toda la gente Pues que no pudimos Compartir de la firma Llegaron cerca de 400 personas Al show Lo hicimos en el Alenteatro Estuvimos trabajando Con Manuel Quiñones En el cuestión del sonido De Q Records Y que me parece Que la gente Estuvo de fe Y el montaje Y ese que Estuvo muy bueno Le invertimos Le invertí Porque el trabajo O sea Lo hago yo De los conciertos Que hice por fuera Invertí para poder hacerlo Acá en la ciudad Quería mostrar a la ciudad Y al público Rápido de la ciudad De que nosotros O sea Tenemos también La posibilidad De hacer un evento bien Y que el evento Se lo hace bien Para que la gente disfrute No me parece Y no estoy de acuerdo Con la gente Que hace un evento Con un sonido Pues que no es Y que no te suene bien Y que el público Pagan una boleta No se siente satisfecho Y lo positivo Lo positivo de hacer eventos Como artistas Es sentirnos bien A la hora de presentarnos Y que la gente entienda Lo que nosotros queremos decir Es como una canción Porque si no Si no tienes claridad En el sonido Y en todo lo que vas a hacer En cuanto a los artistas En cambio de tarima La innovación Quisimos hacer una pasarela Bueno, mejor dicho Mucha gente aliada Estuvo al costo O sea, me he movido Y la gente ha colaborado De una manera muy chévere Porque se da cuenta Que el trabajo Pues está ampliándose Y está como más reconocido Y toda la noche Entonces hay mucha gente Que nos colaboró La gente de la de teatro Que nos siempre Muy, muy, muy agradecidos Muy bien Al ese evento Nunca no ha habido problemas Saludo a la gente De la de teatro Valvertito, hola Y no Ay, que camina Todas las tipos Que están ahí caminando Que van caminando Cero alcohol Cero vicio Con todo el respeto Porque quien lo hace Lo respeto Pero en cuanto a nosotros No estamos en la tónica Estamos en la tónica De generar ingresos Para poder generar Mayor, mayor, mayor Camillo Para toda la banda Y es lo que estamos haciendo Yo creo que Bueno, ya son tres años Lo bautizamos como Rafa Lale Rafa Lale Sí Porque venía pues Con la idea de que Yo estuve Yo estuve por ahí Pues en el año 2017 O digo 16 y 17 Estuve presentando México Ball Park Y 17 Estuve como artista nacional Me invitaron Y voy al parque Por el primer pastuzo Pues que ha estado En ese evento Y se me vino a la cabeza Pues se raba el parque Entonces yo dije Bueno, voy a hacer Rafa Lale Y voy a hacer algo Muy chido Y voy a hacer las pistas En los sistemas Como metidos en la nota Ya son tres años Nos ha ido bien Los tres años Gente cada vez Que se Como te digo Hay marcas que van Y se meten mucho más A los proyectos Al proyecto de Vigestán Y pues el año que viene Ya queremos hacerlo Un poquito más grande Ya la Lale se nos quedó Chiquito Ya queremos contar Con otro espacio Que bien Pero pues le dimos Como también la confianza A este señor Para que Se den cuenta Que el hip hop También puede ser Culto Es cultura Pero también podemos ser culto No somos unos caminos Que van a dañar Los dos pasos Y cuenten Cómo iba la música Esta plataforma Está totalmente abierta Que dejamos juntos A que nos articulemos A que avancemos Fíjate que nosotros Venimos también Un proceso muy bonito A través de la cultura Del camello Y todo lo que estás narrando Yo me siento muy identificado Porque de alguna forma Toda la gente Que ves que está acá Son parceros Que estamos buscando Cada vez más espacio Para que podamos Encamellar juntos Para que podamos Estar juntos Y yo quisiera Ahoritica hacer una invitación A un parcerito Que se llama Jonathan Jonathan Que es un Gran admirador tuyo Parcero Y la verdad Está aquí Porque Quería conocer Yo propongo Yo propongo que Se Viene Jonathan Él viene Desde Ounuco Ay Él viene Desde Ounuco Viene Interesivo esto Y bueno Pues yo no voy a hablar Tanta paja Y más bien Te lo presento Y te presento aquí A viejo Stan Muy bien ¿Qué es tu panza? Te doy yo De todas las dos canciones ¿Desde cuándo? Desde siempre Con mi hermano Pues Inicio de escuchar Las primeras canciones Así pues Cuando estoy triste Sus canciones Tienen un poquito De crecimiento personal También Tienen un mensaje De crecimiento personal Muy fuerte Y tú lo escuchas Y hay palabritas Que a uno como que le digan Al corazón Y se va a jamás Este mal también Como que también ha comido mierda Pero eso Yo creo que real es el que te cuenta Lo que de verdad está viviendo ¿No? Es el real Sí, es verdad Te está contando lo que viene De momento Tiene una pena de la cuenta Te ayuda a solucionar Yo creo que soy de los que doy consejos Pero mi vida A veces se me mueve pedazos Pero los pedazos que tengo Así como dice Facundo Cabral No hay No hay No hay No hay No hay persona No hay persona No hay ser tan viejo Para dar consejo Dice él Bueno, yo creo que la cambió Un poquito la frase Pero la verdad es que es algo así No hay ser tan viejo Para dar consejo No hay necesidad No hay necesidad Hay momentos en los que La vida como artista También se vuelve pedazos Por muchas cosas A veces son mínimas Que lo dañan O sea, inmensas Que devuelven polvo Pero no sé De dónde sacamos la fuerza Yo creo que Bueno, no soy el único Que está así Y escribo Y compongo Y eso se transforma En un consejo Pero es un consejo Para la gente que escucha Y a veces el consejo No lo aplica Pero es muy bonito saber Que a la gente De mi alrededor La gente me está escuchando Y se siente Muy bien Con eso Yo propongo Que a Jonathan Le demos un super regalo Ya pues Que teníamos cuatro El viernes de Obonuco A la gente Comentar que viene Y vino exclusivamente A conocer Stan Porque escucha mucho Su música Y pues para Usted se va con regalo Entonces aquí Parcero Para que le regale Ay que chévere Que hayas venido O sea Me escucha mucho por allá Sí Esa Aquí Porque aquí Aquí la gente Se viene con Se va con regalo Y con las manos Llenas de buena onda ¿Listos? Y bueno Y también a ti Y Gustavo También te tenemos regalo Por tus 60 millones De reproducciones 65 millones 65 millones El disco de Platino Para Stan MC De El Yo espero estar En una próxima edición Aquí ¿No? Segunda temporada Prométalo 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 Hágame Hágame Partícipe De este proyecto A mí me gusta Hay evidencia ¿No? Hay evidencia Hay evidencia Invita a la gente A que siga El proyecto A que conozca Seguro O sea Es muy bonito Ampliarse un poquito En cuanto a La mente Y la música ¿No? Yo creo que No hay que cerrarse tanto No hay que cerrarse tanto No hay que ser un poquito Rígido O cuadriculado En cuanto a Lo que tiene que ver Con música Yo soy rapero Y toco un ukulele Y canto bailar Con el ukulele Y canto música De bachar Y canto Porque yo amo Esa música Porque yo me siento bien Porque yo me amplié Mentalmente Para poder Hacer De que el rap Tenga más sentimientos De que el rap Si de verdad Sea algo Que tenga un mensaje Muy real Entonces Yo me amplié Y me gusta la música Y deberían como Escuchar Conocer más Deberían saber Que la música No es solo De un momentico La música Se queda para siempre Y va a seguir Reproduciéndose Por ustedes Por la gente Que nos escucha Que son la gente Que nos da la vida Como músicos No tanto la plata Porque la plata Es efímera Eso es algo Que se acaba Pero la música Siempre va a seguir ahí Sea en tu iPod Sea en tu celular Sea en el canal de YouTube Sea en las plataformas Sea en esto En esto Que ya últimamente Casi nadie lo compra Porque ya pasó de moda Porque la gente Que lo tiene Es la gente Que le gusta coleccionar Exacto Exacto Así es Porque hoy en día Todo está como Más en sistema Más en tu computadora Pero es bonito Untarse del arte Del talento Todo esto es arte Todo es arte Desde una caja Que tú lo ves Muy simple Exacto Qué bien Qué buenas palabras Para todos Todo es arte De verdad De verdad Con lo que acabas De decir Muy conectado De verdad que Me alegra De conocerte No habíamos tenido El placer De haber compartido Antes Pero parte Aquí de verdad Frente a las cabellas Amistad Amistad Y totalmente abierto A que compartamos A que nos conozcamos A que hagamos arte Nos articulemos Y hagamos vainas Diferentes Vamos a Vamos a estar Hablando con Stan Para De este Esta es la producción De la primera temporada ¿Sí? Y ahoritica A la gente Ya conoce Y ya sabe Que se viene La segunda temporada De Viva la Música Así que Este es muy feliz Yo los escuché Por ejemplo De Galera Rock De Galera Rock Sí Ahí está La banda Guadalupa La banda Guadalupa Chévere Un saludo a todos Los parceros de Felatinore Y Mamacuc También Se viene el lanzamiento Del disco de Davis Sí 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 Me gustó el arte Es como bien Psicodélico Como bien Tienen un bacán Encima de hip hop Están muy Todavía no hiperados Al hip hop No entero Es algo que Se está empezando A rescatar ahora En esta época Pero a muy poquitos Le suena Sí Sí Lo están haciendo Muy bien Están trabajando Con el choco Que es un caballo También para hacer hip hop Hay mucha gente buena Hay mucha gente Ahí está Ahí está Sí Es de mitad Es chévere que se dé la posibilidad De escucharlos Claro Deben escucharlos Sigan a más música Sigan me escuchan Tienen que ampliarse El rap astuso No solo está en el stand El rap astuso Es más amplio Hay más Es underground Pero tienen que meterse Un poquito más Y escucharlos Exacto Recomiéndale a la people Eso Recomiéndale Está el spot El spot El spot Es muy bueno Quien más te digo Pipe Microfone Que es mi pupilo Que lo adoro Este chamo Que es muy bueno La gente De Quien más te digo Que he escuchado La gente que trabaja En los buses La gente que trabaja En un club Que son freestylers Que se la guerrían Esa gente que tiene Muy claro También mucho respeto Está el faro Hay mucho rap Hay mucho rap El panorámico También He escuchado Mucha gente Que está haciendo film Uno de los iconos Del panorámico Que es el panorámico Que es el panorámico Que es el panorámico Que es el panorámico Que me ayudó A avanzar A ser también Quien soy Tal vez en esto De la música Está Mr. Dog Que por ahí Andando un poquito Escondido Pero sigue haciendo Su música en la casa Y toda su nota Ya pues mucha de esta gente Ya tiene Mott también Juan Pablo Ortega Que también es un parcerazo Muy muy talentoso Bueno Muchas gracias Bien Entonces Pues como para Cerrar la entrega Del disco de Platino Pues al menos Con un temita ¿Qué tema Te gustaría a ti Que mejor dicho Para dedicárselo A la people Por ahí Estaban pidiendo Tantísimo Artísimo Artísimo La acera de enfrente Yo creo que Por ahí Están en el disco duro En el hard drive Bueno Acuérdense Mientras yo Voy a aprovechar Este ratico Para darles Los anuncios De Viva la Music Del Transformer Píllense Esta marquita Esta marquita Es Yo le creo A Guaira Productions Ella es una parcerota Diseñadora Que viene Desarrollando Todo este trabajo Bellísimo trabajo Fíjense ¿Alguien me puede Alcanza ese Sobreito Para mostrarle A la gente Estos aretes Se los ganó Una chica Que se llama Ángela Solarte ¿Por qué? Por compartir Por compartir Por participar Por comentar Así de fácil Unos aretes Tan bacanos Y tan sollados Maicenita por allá Entonces Esto se va para Ángela Solarte En la ciudad de Cali Queremos mandar un saludo A Martica Allá en Tumaco Que está En todo su tema laboral Queremos saludar A la gente De Holanda Que era Roxana 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 En Polonia Y Marian En Amsterdam Eso Que nos han estado Mandando saludos En Sydney También queremos saludar A Gabriel Montenegro Un abrazo gigante ¿Quién más Estaba pendiente De saludos? Porque es que Es que no lo crean No le escriben Vea por qué no me saludó Yo estoy en traje Que no sé qué Que está en MC Que la verga Que yo no sé qué Entonces Desde México También Desde México Están pendientes Argentina Ah bueno De nuevo Nos vuelven a tener La sintonía En Buenos Aires Así que Bueno Ángela Solarte Ponte en contacto Con nosotros Porque te vamos A entregar esto Y A Vivian Que era La otra persona Que nos estaba Acompañando En la En la ¿Qué? En la Transmisión anterior Le vamos a hacer Este regalito ¿Les parece? ¿Sí? Vivian Escríbenos por ahí Un saludito Para que pilles Que nos debas Con las manos vacías Gracias por participar Y nos quedan Dos más Ah no Uno más Porque uno es mío Listo Y bueno Entonces vámonos Con musiquita ¿No? Ya lo tienes Listo Ya está Lista la producción Ahí Ney Cris Ney del Suárez De ídolo siempre Saludos desde Sogamoso Boyacá Sogamoso Boyacá Ya la gente De toda Sogamoso Sogamoso sabroso Listo Entonces ¿Cómo está la music Production? Listos Listos Entonces Por ahí está El MC Listo Ok Así que Nos vamos con Stan MC Aquí en Viva La música La música La original Usted está En su oficina Está en su carro Está en el bus Está en la sala De espera Está donde sea Simplemente es poner Arroba Viva la música Nuestra en Facebook Y usted va a encontrar Este programa Que lo único que queremos Hacer es compartirle Parchar con ustedes Que la gente Que está en Bogotá Que la gente Que está en Medellín Que está fuera del país En Chicago En yo no sé quién Sientan la energía Y la vibra De aquí de pasto A través de la música Así que Nos vamos con Stan MC Aquí en el Transformer De Viva la Música El Original ¿Listos? ¡Hey yo! Ah bueno Saludar también A la gente de Instagram Que está súper pendiente Este Instagram Está ardiendo Hola, ¿cómo les va Toda la gente De Instagram? Caminaba yo En el centro de mi mente Extraordinario Por lo de mis ojos Al mirarme Me gana el sueño De volver a abrazarte De volver a mirarte De tenerte y besarte Lastima que caminas Por la otra acera Y hace Como acercarme De bajo De como ser tu mujer Oh, la verdad Es que te miro Y más me gustas Ya te enseño Tanta impresa Y ya no me asustan Con tu caminado Mi cabello Otulado Me ha acercado Trastornado Es que ni siquiera Te he hablado Cuando no te veo Ya siento Nena Que te extraño Quisiera poder Llevarte al mar Que me hagan Contarte lo que hago Mi cara Que me caigo Para alguien nuevamente Y así contarte Cuanto me amo Tú 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 Porque tú Mi amor Me vas a dar un poco Te quiero Porque tú Mi amor Con eso Te haces Tercero Porque tú My girl Eres como yo Te quiero Y eso Te haces Te quiero Y yo También Quiero verte Para esta Tienda Otra Tienda Amarme Te hagan Hasta amarte A la luna Y invitarte Subirte En una estrella Para verte Más brillante Te veo 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 Porque tú Mi amor Me llevas Tan mucho Lo que quiero Porque tú Mi amor Con eso Me hace Te veo Te veo Porque tú Mi amor Me quieres Como yo Te quiero Y eso Me hace Bien Te ríe Y yo Te ríe Te ríe Y yo Caminaba Tú Y caminaba Yo 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 Y caminaba Tú Y luego Yo te di Nada Y caminabas Tú Y caminaba Y caminaba Y caminabas Tú Y luego Yo te vi Nada Raí 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 A ver Pásenme Más Polita Que se me acabó Bueno Vamos a hacer Una baila Que nos gusta Y es Uno siempre tiene En la cabeza Palabras Frases Inmediatas Con ciertos temas Entonces La vuelta es la siguiente La vuelta es la siguiente Igual La gente de aquí De la prevención También puede Participar Y la gente Ahí en sus casas Acuérdense Que entre más comenten Más Interactúan Comparten Bueno Había alguien que comparta También por ahí la preguntita Sí Listo Entonces para que se ganen sus ideas Así que Tocaba Tocaba hacer ¿Cómo se va a definir? Pues si ya compartí Italia Entonces El que más likes tenga La compartida Que más likes tenga Se lleva Uno de estos De estos De estos Trabajos discográficos De Stan MC Que son una chimba De verdad Yo lo estoy aquí temiendo Y el diseño Es una bacanería La música está de putas Así que Filos Entonces Dame un poquitico de ti Mojame en tu miel Y dame un poco de ti Me abrazaré a tus miedos No te vayas de mí Llévame en tu vida Como sitio A donde ir Mi vida acaba Cuando no te siento en mí No puedo dormir Porque te fuiste así Yo buscaba amarte Y solo hacerte feliz Dejé de vivir Por buscarte Mami Porque no me hablas El 4 de marzo El 4 de marzo Este video Ya va a estar ahí En la Para que todos ustedes Lo puedan ver 4 de marzo 4 de marzo Dame un poquito de ti Y bueno Yo creo que se van a enamorar Como yo Pensamiento a través de YouTube A través del canal oficial de YouTube Están en ese oficial Y bueno Ahí práctico El enamorador Este muchacho Romántico La romántica Romántico Romántico estéreo Bueno Listo Entonces La gente Acuérdense Que Yo creo que vamos a seguir Haciendo la dinámica De que Hoy participan Y en el otro programa Entregamos Entonces Ya tenemos Un CD Que se lo llevó Jonathan Desde Obonuco Un saludo a la gente De Obonuco Dentro de poco Vamos a tener Unas sorpresas Bien chéveres Para la gente De otros espacios De acá De la ciudad Y del territorio Listo Entonces La gente Ah bueno Ángela Solarte En Cali Se ganó esto Vivian Pantoja Acaba de ganar este Por toda su participación Así que Y Bueno Y así viene el campanazo Y estos Dos Que tenemos Para entregarle A las personas Así que Sinos Bueno Entonces Nos vamos con El campanazo Y va la música Yo te voto Palabras Y vos Sueltas Lo que se te venga A la mente No sé Frase Palabra Putazo Madrazo Lo que quieras Listo 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 Amor Valentina Gloria Mujer Clarísimo 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 Listo Calle Pipe Pipe Qué bien Eso está interesante Mujer Valentina No Mundial Colombia Elecciones Petro Religiones Romana Apostolica Eminem Poeta Severo, ¿no? Severo poeta Vamos con moda Pans Pans Ligertad Música Música Bellísimo Están parados Ah, bueno, yo creo que hay uno que hay que votar Yo creo que Valentina también Eminent Dos de ocho Está bien Menos mal, yo sé Que dan las palabras Yo creo que también estaría diciendo por ahí algún nombre Algún nombre por ahí Así que va Ay, meta Cosa dura Bueno, hay uno que yo creo que hay que decir y es Hip hop Amor Amor, buena Buena, buena Sabroso, chévere Bueno, chicos Chicas Parceros Parceras Gente que está ahí conectada De verdad Muy agradecidos con ustedes Los apreciamos mucho Nos sentimos muy felices de contar con parceros como el viejo Stan Que está aquí mostrándonos todo su buena onda De verdad, gracias a vos por toda su música Por caminarle Y pues nos vamos a despedir con temitas No sin antes decirles Escuchen música Compartan música Escuchen viva la música Compartan viva la música Escuchen Stan Compartan viva la música No seamos martillo Así es No seamos piedra ¿Cómo es que es? Así es ¿Qué es? 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 Así es ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que yo no sé A mí me estoy mirando las horas Y las tenía estudiadas ¿No? Listo Así que Álzale volumen Los queremos mucho Los esperamos en ocho días Con más transformador Pero en ocho días Se viene una re sorpresota Así como hoy tuvimos Al pastuso De las 65 millones de reproducciones El próximo jueves Vamos a tener una re banda Que van a Mejor dicho Se les van a caer los calzones Entonces Nos vamos con toda esta Buena onda del stand MC Gracias a todo tu equipo Gracias a la gente Que estuvo ahí pendiente Y ya saben Dos CDs más para entregar Y nos vamos con Music Este es el Regalador Que viva la música Regalame volumen Para la pista Todos los que están Allá en la pantalla Vamos a levantar Las manitos Vamos a sentir Esa energía Muchachos Estamos en un concierto Estamos en un concierto En vivo Dedícala Cántala Dile a tu novia Que la amas Dile a tu madre Que la quieres Con la vida Quierense Haceo guerra Y buena Compartan esto muchachos Es que si usted la ve Se enamora Su color de piel Y su sonrisa Meña Te da el piso Claro Y en la Y saco Aterno De molesta Es que si usted la ve Es como Tira de una estrella Muy lejana Pero cerca Espero que me entienda Hermano Es que quieres que ver La 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 Puso mi mundo De cabeza La La Tú La que me ayudó Mi cuento a escribir Me fui de tus recuerdos Pero te imprentaste en mí Y tú La que quizá me dejo atrás Vuelves en canciones Y no te miras Jamás Quédate En mi para siempre Aunque ahora dibujo Sobre eternidades En mi mente Tú mi estrella Alumbra Tanto Pero eres tan diferente La vida es un buen libro Con oraciones perfectas Antes de los días Te juntaban Ahora las caminas rectas Si claro Eras muy bella Tenía escribir En poemas Pero todos esos escritos Terminaron en fonemas Te mal te consumieron Aunque te mire perfecta De lejos eras tan linda Te pareces a la estrella Pero le alumbras a todos Y con todo se desvela Yo pensaba que eras luna Pero vives en la tierra Usted la ves Enamorada Su color de piel Y su sandriz abella Me realiza un claro La, 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 la Y su sandriz abella Me molesta La, la, la Es que si usted la ves Como mirar una estrella Muy lejana Pero cerca Espero que me entienda Hermano Es que tienes que ver La, la, la Puso mi mundo De cabeza La, la, la Te dibujaste En mi cuaderno En borrador En mis suspiros No faltaste Ni un renglón Muchas veces Llegaste a hacer Ese tachón Fuiste la letra De esa más linda canción Debe llegar por el camino Pero que me fuiste A ver tu amor Hablaste tanto Pero también mentiste No quiero vuelvas Es solo que a veces Que estoy triste Te echo de menos claro Pero mejor que te fuiste Que te fuiste Que te fuiste Y que no volviste Y que no volviste Muchas gracias Por haber estado En las mejores elegías Y ya saben De transformador Buenísima Vamos a afuera Y ya saben Y ya saben